Mira, ya estamos con todos los monobros aquí. ¿Cómo vos manejes? Claro, es que yo... A ver, yo tengo oportunidad de estar, afortunadamente, para la gente que no entiende de vino, con mucha gente importante del mundo del vino. Venga, pues sigue. Y una de las personas importantes, por lo menos para mí, del mundo del vino, eres tú. Venga, gracias. Tú sabes que eres una de mis personas favoritas. Pues dejaremos el... Y yo quiero que las personas que a mí me han hecho enamorarme del mundo del vino conozcan a las... Y que necesitamos gente... O sea, conozcan a esa gente y necesitamos gente que sea capaz de transmitir y que sea capaz de enamorar a la gente que no entiende nada de vino. Entonces yo quiero que tú me hables de tu concepción del mundo del vino. O sea, una concepción general y una concepción muy Mariano García. Tú pregunta y yo concepto. Yo te pregunto, yo te pregunto. O sea, para ti, ¿qué es hacer vino? ¿Cómo contarías tú el concepto lo que tú tienes de vino con mauros, con tus mauros, con tus sanromanes, a la gente que se acerca al mundo del vino? ¿Qué es para ti el mundo del vino? Sí. El mundo del vino hay que hacerlo bastante más... más simple y no tan complicado como se está haciendo. Hay que partir primero de la mejor uva. Luego tienes que tener las ideas muy claras. Lógicamente tenemos conocimientos sobre el vino. La viña y el vino. Y luego, sobre todo, tienes que estar en el placer. No puedes complicarte la vida haciendo cosas muy raras. Siempre tienes que... Lo que tienes que predominar es... que tú notes de dónde viene el vino. Esa zona, esa variedad. Y que eso lo exprese en la botella. Tienes que ser capaz de lograr que eso esté en la botella. ¿Cómo? Tienes que tener unos conocimientos lógicos, ¿no? Te lo puedes hacer en unos vinos si no tienes unos conocimientos. Pero tú estás hablando desde tu parte del vino. O sea, tú me estás hablando al mismo tipo de realizar un viaje. Cuando uno toma un vino, de viajar hasta el origen. De saber de dónde viene. Yo hablo de todos los vinos. Tú, cuando tomas un vino, tienes que saber de dónde procede. Un vino tiene que tener un estilo, una personalidad. Y eso te lo tiene que dar el vino en sí. Pero expresando el terruño de dónde viene. ¿Y para eso qué se necesita? Muy simple. Primero, un respeto a ese entorno. Lo que se llama el terruño. Cielo, tierra y variedad. Y luego, saber conducir ese producto. Lógicamente, con unos conocimientos. Tú no lo puedes hacer si no tienes unos conocimientos de viticultura y enológicos. Pero luego, no hay que complicarse más. Y al final, tienes que ir al consumidor a que disfrute del vino. No se lo puedes complicar mucho. Claro. ¿Cuándo te enamoraste tú del vino? ¿Recuerdas? No, yo creo que siempre. Yo soy un chico de pueblo y siempre el vino ha estado presente en mi familia, en el entorno de comidas. Cuando yo era de los que tomaba el vino, entonces, mi generación, en el pan, se echaba vino con azúcar. El vino ha sido parte, no solamente mía, sino de una generación que hemos tenido el vino como cultura, pero no primero como historia, porque historia después como cultura y luego también como placer. Incluso como alimento. Pero bueno, es muy fácil enamorarse del vino. Nada complicado. Gracias. Gracias. Gracias.